Amigas y amigos de Gustavo Amarero Queridos vecinos, nos da mucho gusto que estén con nosotros en el tercer informe legislativo del diputado Nazario Norberto Sánchez. Y si me lo permiten, voy a mencionar a nuestros invitados especiales, iniciando precisamente con nuestro amigo, el diputado Nazario Norberto Sánchez. Se encuentra también con nosotros el doctor Francisco Chiguitero, alcalde Gustavo Amadero. ¡Masadio está conmigo! Se encuentra también con nosotros el magistrado Javier Barba González, Presidente de la sala ordinaria en representación del Presidente del Tribunal Superior de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Saludamos también, con mucho respeto, a la licenciada Daniela Cordero Arenas, Coordinadora de Vinculación Institucional de la Universidad Superior de la Ciudad de México, en representación del Auditor Superior de la Ciudad de México. Bienvenida. Se encuentra con nosotros también, C.H. Hernández Mora, en representación de nuestra Secretaria Nacional del Comité Equipo Nacional de Morena. Bienvenido. Saludamos y abrazamos con gusto a nuestro amigo, el diputado Gerardo Villanueva, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Saludamos también al maestro Rodolfo Cruz, en representación del Comunicador de Asesores del Comunicador de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Al ingeniero Gabriel Reyes Uriel, en representación del Director de Abasto de Comercio y Distribución de la Secretaría de Desarrollo Económico. Al ciudadano Luis Barbarubio, concejal electo de Morena en esta calma. Serán ustedes cordialmente bienvenidos a este informe legislativo del diputado Nazario Norberto Sánchez. Y me permito solicitarle al diputado Nazario Norberto pueda rendirnos su informe. ¡Cantario! 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 Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Amigas y amigos, por acompañarme en mi tercer informe de actividades legislativas. Con respeto y agradecimiento, saludo a todas las personas que se han nombrado que aquí me acompañan. Y obviamente el alcalde, Rastro Chí, que es amigo. También saludo a los medios de comunicación que están grabando en vivo por TV21, YouTube. Y finalmente agradezco la presencia de las y los invitados de honor, es decir, las y los ciudadanos maderenses que nos acompañan en este ejercicio de bendición de cuentas. Asimismo, agradezco a todas las personas que amablemente nos acompañan conectados a través de Facebook y el canal del Congreso. Así como a los liderazgos de todas las colonias, pueblos, barrios y unidades habitacionales de esta Alcaldía, Gustavo Amadero. Les envío un fraterno saludo. El 17 de septiembre del 2018, 66 ciudadanos, incluyendo a su servidor, tomamos protesta ante la primera legislatura del Congreso de la Ciudad, lugar en donde asumí una encomienda legislativa transformadora con la visión de impulsar y aprobar leyes que beneficien a nuestro pueblo para lograr mejor calidad de vida y convivencia en nuestra capital. Sin embargo, para las y los que creemos firmemente en la verdadera transformación de nuestro país, asumimos una doble responsabilidad, como lo señala el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la que los principios principales son no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Se tornaron criterios que forman parte de nuestra vida cotidiana, pública y privada. Es así que con el impulso de todas aquellas mujeres y hombres que nos llevaron al Congreso de la Ciudad en el año 2018, sentamos las bases para garantizar el desarrollo y la transformación de la ciudad a través de instrumentos de planeación administrativos financieros, jurídicos, fiscales y desde luego de participación ciudadana para hacer efectivas las funciones sociales, económicas, culturales, territoriales y ambientales. Lo anterior, teniendo como base la cero corrupción, la transparencia, la buena administración y el ejercicio correcto, eficaz y eficiente de los recursos con los que cuenta nuestra capital. Y aún con los estragos por la pandemia originada por el COVID-19 desde el segundo año legislativo, bajo esa dirección, como legislador, me he dado la tarea de escuchar las preocupaciones, requerimientos y demandas de las y los ciudadanos de esta urbe, en especial de los maderenses, lugar donde nací y he residido toda mi vida. El resultado de ello ha sido la presentación de un total de 245 iniciativas de ley durante la decisión como diputado en la primera legislatura. El último año que nos ocupa propusimos un total de 161 iniciativas, algunas de ellas que mencionaré a continuación. En materia de salud, propusimos sancionar de dos a nueve años de prisión a quienes elaboren, transporten, distribuyan, comercian o apliquen vacunas no incluidas en el Programa de Vacunación Universal o previamente autorizados por el Consejo Nacional de Vacunación las llamadas vacunas falsas. Garantizamos la atención de manera directa a las personas que cuentan con algún tipo de discapacidad auditiva, principalmente a la ciudadanía que reside en áreas de bajo, muy bajo índice de desarrollo social. Propusimos que las autoridades competentes coadyuven en el diagnóstico precoce de la detención oportuna del cáncer de mama a partir de los 40 años, sobre todo las personas jóvenes que tengan antecedentes familiares. Propusimos establecer disposiciones que garanticen diversos derechos ante la pandemia del COVID-19, sobre todo a los que se ven ampliamente vulnerados, como el derecho a la educación, otorgado hasta un 50% del pago de colegiaturas. Propusimos facultar a la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México para que verifique y supervise los centros privados de tratamiento a lesiones de manera semestral. En materia de empleo, propusimos el derecho constitucional de la desconexión digital laboral en los sectores públicos y privados, porque también tenemos derecho al tiempo libre y a desconectarnos del trabajo, lo atendiendo las nuevas realidades del OMS Office por el COVID-19. Fomentamos la coordinación, promoción y realización de ferias de empleo y el servicio de colocación en las alqueñas de manera cuatremestral, dirigido especialmente a grupos de atención prioritaria como personas con discapacidad y personas adultos mayores. Planteamos la creación de los corredores artesanales en materia turística, en materia de medio ambiente y protección a los animales, presentamos una iniciativa para incrementar políticas públicas en coordinación con los centros de atención canina y felina o las clínicas veterinarias en las demarcaciones territoriales para la búsqueda y localización de animales en compañías de regalos. Propusimos sancionar de dos a cuatro años de prisión a quien organice, participo y intervenga de cualquier manera en peleas de animales. Planteamos sancionar de cuatro a doce años de prisión y una pena adicional de hasta dos años cuando los animales o especies que sean materia de tráfico mueran, se encuentran maltratadas o sean mutiladas. Impulsamos sancionar de cuatro a doce años de prisión a quienes realicen pruebas cosméticas en animales, iniciativa que seguiremos promoviendo porque rechazamos todo tipo de coedad animal. En materia civil, penal y seguridad ciudadana, promovimos sancionar de tres a seis años de prisión y la pena de derechos sucesorios a quien por ley tiene la obligación de proporcionar alimento ciudadano y una vida digna a personas, a adultos mayores y también a los menores. Presentamos una iniciativa para sancionar de doce a cuarenta veces el salón mínimo a quien dañe, pinte, maltrata, ensucia o vaga uso indebido del mobiliario urbano. Propusimos sancionar de dos a seis años de prisión el modo sopirando de la falsa ponchadura de llanta así como la extorsión de los famosos botachoques. Presentamos la iniciativa para sancionar de uno a seis años de prisión a quien realice o participe de retrenes falsos. Durante el semáforo epidemiológico rojo, impulsamos sancionar a quien compre pruebas falsas o a quien compre resultados negativos por COVID u otra enfermedad. Planteamos sancionar de cuatro a ocho años de prisión a la persona física o moral que expida o venda o haga uso de certificados o constancias médicas alteradas que pongan en peligro la salud de las personas. Agravamos el delito de fraude cuando se quiera a cabo la supuesta venta o venta de tanques de oxígeno. Planteamos implementar y recordar que todos los taxis cuenten con un botón de pánico dentro de la humanidad sobre todo para la seguridad de las mujeres. Otro punto importante en mi encargo en la primera legislatura fue haber presidido la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas que, como es sabido por todas y todos, fue una comisión de primera creación y también una de las más importantes en el desarrollo de nuestra ciudad y de las actividades legislativas del Congreso. Pues se encarga de llevar a cabo el estudio, análisis, discusión y viabilidad jurídica de las iniciativas que pretende reformar la constitución política de la ciudad a mi eje jurídico donde emanan todas y cada una de nuestras leyes y reglamentos locales. En los trabajos de esta comisión, de la cual fue un honor ser el presidente, se llevaron a cabo importantes acuerdos ponderando siempre el beneficio de la ciudadanía. Esto debido a la dedicación y esfuerzo que emplearon todas y cada una de las fuerzas políticas que le integraron personas de gran conocimiento. De tal suerte, en esta comisión se recibieron más de 200 iniciativas fundadas por la mesa directiva, en la que realizamos más de 70% de los proyectos del dictamen y en donde se aprobaron diversos temas relevantes como la justicia digital en el poder judicial tribunal electoral, la junta local de conciencia del arbitraje y el tribunal de justicia administrativa, iniciativa que el suscrito presentó, esta reforma que será implementada a partir del próximo año, beneficiará a miles de ciudadanos y gigantes en los que se podrá impartir su justicia con la misma eficiencia, de manera virtual y a distancia en todo el sistema de justicia local. La reforma, que no ha sido menor, pues somos la primera entidad federativa en este país, en la que se ha aprobado y se ha propuesto. Se aprobó una iniciativa que reconoce el concepto de patrimonio familiar con relación a los derechos de las familias. Disminuimos el presupuesto de los partidos políticos, sin embargo, esta propuesta lamentablemente no pudo discutirse en el pleno por la pandemia del COVID-19, pero seguiremos impulsando su aprobación para designar mayores recursos para la ciudad y no para los partidos políticos. Se facultó al Tribunal de Justicia Iniciativa para analizar iniciativas en materia de sus competencias y cumplimiento por lo mandatado por el artículo 123 de Constitución de la Edad, reformamos diversas disposiciones en materia del sistema de justicia local que será ejecutado por el Poder Judicial de esta ciudad. Asimismo, garantizamos la instalación paulatina de los juzgados de tutela en la capital. En la lógica de la austeridad republicana del gobierno federal y local, eliminamos los organismos desconcentrados del Poder Judicial local para evitar el gasto de recursos humanos y financieros y necesarios. En este caso, se unió el Instituto de Estudios Judiciales, el Centro de Justicia Alternativa y el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses pasan a ser parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Finalmente, en el último periodo extraordinario de sesiones de la primera legislatura, reformamos diversos casos de actuación previstos en los transitorios de nuestro máximo ordenamiento jurídico de esta capital. Todo lo anterior, sin menoscabo de mis responsabilidades como integrante de cinco comisiones más, como fui en la Administración y Procuración de Justicia, secretario en la Comisión de Planación y Desarrollo, integrante en el Desarrollo de la Estructura de la Habana y Vivienda, integrante en la Comisión de Procuración Civil y Gestión Integral de Abiertos e integrante en la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica, Cambio Climático y Enmal. Comisiones que en su totalidad suman más de 35 sesiones de trabajo y en las que se aprobaron más de 65 dictámenes. Es mi especie de arque como resultado de los trabajos de las mencionadas comisiones durante la primera legislatura obtuvimos grandes logros como la prohibición de utilizar copotos y cánticos de un solo uso en nuestra ciudad, la aprobación de la ley del sistema de planeación. En materia de procuración y justicia fueron aumentadas las penas en delitos como el feminicidio, el robo a celulares, la extorsión y despojo, las reformas en materia de violencia digital y el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, la llamada Ley Olimpia. Se despidió una nueva ley en materia de cultura cívica. En materia de procuración civil se despidió la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Producción Civil que incluye prevención de riesgos de mecanismo de extensión más rápido, más eficiente, más eficaz ante cualquier catástrofe en nuestra capital. Se aprobó el delito de terapia a su conversión que sanciona aquellos contratos, tratamientos, terapias, servicios, tareas o actividades que pretendan corregir la orientación sexual e identidad o expresión de género y que atenten contra la libre autodeterminación de las personas de la Ciudad de México. Así también, gracias a una efectiva que presentó su servidor el día de hoy, el robo de vehículos y el de autopartes son delitos independientes y se castigarán con mayor severidad. Así también se aprobó la ley por la cual se crea el Banco del ADN para un sufrense y reformamos la Ley de Seguridad Ciudadana en materia de registro de identificación neuromédica y de la Ley de Registro de Agresores Sexuales porque ya no queremos más agresores sexuales en contra de las niñas, los niños, las mujeres. Por eso lo autorizamos y lo fuimos. En este último año a pesar de las desgracias originadas por la Comisión de 19 aprobamos la Ley de Detalación Especial de Ausencia por Desaparición para la Ciudad de México, la Ley de Justicia Constitucional que contiene las normas para el funcionamiento de la Sala Constitucional y los juzgados de tutela. Exhortamos a la persona titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México a efecto de que implemente apoyos económicos para la vivienda a quienes se ven afectados por la crisis económica en esta ciudad. estudiamos y debatimos sobre el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2020-2040 remitido por la Jefa del Gobierno al Congreso de esta ciudad y que aún se encuentra en proceso de estudio. Expedimos la Ley de Avaluación de la Ciudad de México, reformamos la Ley de Protección a los Animales con la finalidad de prohibir los tatuajes en animales y se despidió la Ley de Integración y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para esta ciudad. No puedo dejar de referir que fue la ficción de 10 foros respecto a temas de gran democracia para la ciudadanía como el Foro de Abuso Sexual o Pedracia, el Encuentro Nacional de Puntos Constitucionales de Estarrollo del Concepcionismo en Mexicano, el Foro de Feminicidio Infantil por Violencia Sexual, dos foros de análisis sobre el uso de gas pimienta y Taser como medida de protección ciudadana, el Foro de Análisis sobre el Suicidio como problema de salud pública y el Foro sobre el Día Internacional del Adulto Mayor. Por ello, con el propósito de generar condiciones que apoyar al gobierno federal y local en la previsión y discriminación de la epidemia, en el último año llevamos a cabo un encuentro legislativo con empresarios de la embarcación de un estado madero como Comparmez, Fertunes, Comape, Club Rotario de la Vista de la Villa, entre otros, en la que firmamos un convenio de colaboración para crear estrategias conjuntas que contribuyan a reactivar la economía de esta alcaldía. Asimismo, fui parte del encuentro del Ejero en materia de preservación en el diseño y la implementación de políticas públicas, así como la toma de medidas apropiadas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la población lésbico-gay. Gracias a todo ello y a la presentación de más de 200 iniciativas, fui considerado como el diputado que más contribuye a la principal función del poder legislativo, es decir, legislar uno de los más productivos del Congreso de esta ciudad. También presentamos en el modo legislativo un tema de suma importancia en la rendición de cuentas que en función como legislador tengo que presentar a la ciudadanía, pues somos el vínculo entre los vecinos y las autoridades ya sea la alcaldía, el gobierno de la ciudad e incluso el gobierno federal. Además de atender las quejas, solicitudes y necesidades de los restos representados, es por ello importante destacar algunos de los siguientes aspectos. Se llevaron a cabo 2.319 gestiones ante la alcaldía de Gustavo Madero y 1.650 gestiones en las territoriales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 en coordinación con el director territorial de la zona 4 el licenciado Edgar Sánchez a quien aprovecho para saludarlo y al agradecerle su presencia. El trabajo conjunto con los secatis de la alcaldía de Gustavo Madero donde se firmó un convenio de colaboración para becas del 50% y en algunos casos del 100%. De ahí su inscripción se beneficiaron a más de 150 personas. Se entregaron más de 200 tarjetas del programa INAPAN beneficiando a las y a los adultos mayores de esta demarcación. Se tuvieron reuniones con vecinas y vecinos de las colonias, pueblos, varios unidades habitacionales con el propósito de escuchar sus quejas y peticiones principalmente aquellas con mayor rezago social. Asimismo recorrimos todos y cada uno de los mercados de la alcaldía especialmente de nuestro distrito 4 como el de Santa María Chico Man, Martín Carrera, San Felipe de Jesús, San Pedro Zacatenco, San Sebastián de Tora, 25 de Julio, Gabriel Hernández, Vicente Guerrero, La Nueva Sacualco y así muchos mercados estuvimos escuchando y atendimos unas cidades además de resolver dudas sobre la ley de los trabajadores no asalariados que en su momento presentaron dos ciudadanas y que al final de cuentas no fue aprobada por el pleno pero sí en puntos condicionales. Se entregaron más de 150 sillas de ruedas y andaderas y bastones a personas con discapacidad y que se encuentran en situación vulnerable y de escasos recursos. Se llevaron a cabo jornadas de salud, jornadas de inspección de actas de nacimiento, toma de fotografías, cortes de cabello, certificados médicos y servicios de podología. En el módulo fueron asesoradas en materia jurídica más de 580 personas y en donde además con abogadas y abogados voluntarios se apoyó en la representación jurídica de aquellas personas de escasos recursos económicos. Asimismo, pues bien se llevó a cabo el módulo del taller de recomendaciones para un retorno del COVID-19. también es importante hacerles de manifiesto que ser diputado implica ser sensible a todas las necesidades de nuestros vecinos y vecinas, ser humano, empático y solidario. Es por ello que durante el confinamiento, a pesar de los obstáculos legales que se nos presentaron, también a pesar de las malas críticas y falsos señalamientos hacia mi persona y a las demandas que hicieron el Partido de Acción Nacional en Contra Mía, logramos ayudar a la gente facilitando más de 30 mil despensas a la comunidad más humilde de esta demarcación. También proporcionamos como campaña permanente la sanitización en mercados públicos y en vehículos y la donación de cubrebocas y gel antibacterial. No es por nada y por decirles regalamos más de 70 mil cubrebocas y mucha gente de aquí lo sabe. En ese mismo tenor quiero comentarles que todas y cada una de las actividades realizadas durante la legislatura es resultado de un trabajo en equipo. Por ello quiero hacer un amplio reconocimiento a mi equipo de trabajo. Uno no puede hacerlo todo solo. a quien pido por favor a mi equipo de trabajo ponerse de pie. Mi equipo fue el que logró lo que hicimos esta diputación durante esta primera legislatura. las cosas no son solo de una persona sino de un trabajo en conjunto con colaboradoras y colaboradores con convicción y principios que vislumbran profundamente el cambio y la transformación de nuestro país implementando sus conocimientos y habilidades. Por ello este informe es de todas y todos nosotros para ustedes. también quiero agradecer quiero agradecer también especialmente a mi familia que me ha apoyado constantemente. Para toda mi familia mi reconocimiento y mi gratitud infinita. Y aunque hoy podemos decir con responsabilidad que hemos terminado la primera de muchas legislaturas también es cierto que la transformación está en marcha con el mejor presidente de nuestro país que ha tenido México es decir Andrés Manuel López Obrador pues nos encontramos pues nos encontramos en la primera mitad de uno de los seis años con mayores logros en la vida pública de nuestro país por ejemplo a través de los programas sociales que implementó nuestro presidente 11 millones de alumnos han sido beneficiados por becas y más de 23 millones de familias actualmente reciben un apoyo económico y alimentario han sido beneficiados 8 millones de adultos mayores con la pensión por la tarjeta del bienestar para su conocimiento para su conocimiento ha crecido el producto interno bruto y ha aumentado dos veces más el salario mínimo que desde hace muchos años no había aumentado hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador se tiene un récord histórico en inversión extranjera no ha habido devaluación del peso no se ha incrementado la deuda externa y el aumento del índice de la bolsa de valores y en las reservas del Banco de México han ido en aumento así también se ha comprado más de 130 millones de dosis de vacunas que están siendo aplicadas y hasta el momento han sido aplicadas el 65% de la población con esto es algunos pocos puntos que se ha hecho entre otros como ustedes saben ya no se utiliza el avión presidencial también es reconocerse que desde que inicio de este gobierno se canceló la pensión a los expresidentes cantidad que os llegaba en más de 40 millones de pesos anuales pues con este nuevo ejercicio del Ejecutivo se combate frontalmente a la corrupción pues el gasto público se está enfocando al desarrollo del pueblo y no al enriquecimiento de altos funcionarios viajes de lujo o la utilización de aviones de primera clase incluso nuestro presidente viaja como todos y sin privilegios es decir para el titular del Ejecutivo no hay distinciones y con su actar da un claro ejemplo de austeridad y de transformación que debe tener este país todos ellos son algunos de los ejemplos que les podría decir de esta cuarta transformación pero no menos importante la transformación avanza en la capital de nuestro país desde la trinchera de la jefatura de gobierno dirigida por una mujer luchadora trabajadora honesta transparente y con gran conocimiento como lo es la doctora Claudia Sheinbaum lo anterior debido a que hoy es una realidad que se ha logrado que la anticorrupción llegó para quedarse nos encontramos en una ciudad en donde por primera vez el gobierno es honesto transparente disciplinado humano y con la autoridad republicana recordemos que se han inaugurado dos líneas de Cabrebus unas entre ellas Indios Verdes en Coctepec y la otra en Iztapalapa en donde se impacta a más de 100 mil personas se construyeron dos hospitales se han entregado un millón doscientos mil becas del bienestar se han creado dos universidades donde ya estudian más de 20 mil alumnos se han rehabilitado los nuevos parques y con la construcción de los pilares se han disminuido el 50% de los cientos delictivos en la capital por mencionar algunos ejemplos finalmente vecinas y vecinos quiero externarles mi agradecimiento por la confianza que nos motivó a seguir adelante y cumplir con los compromisos que nos llevaron a la diputación en el primer congreso de la ciudad estamos muy contentos con el trabajo realizado y estamos también llenos de entusiasmo por seguir adelante porque ahora refrendo nuevamente mi compromiso ante ustedes y mi gratitud por haberme reelecto como diputado a la segunda legislatura del congreso de esta ciudad pues con su apoyo ganamos la elección con más de 60 mil votos y ahora tenemos una nueva visión y misión para el futuro ahora dedicaremos todas nuestras energías a un trabajo colateral con la alcaldía para lograr la reactivación económica y rescatar la movilidad la cultura la seguridad los valores sociales áreas que se vieron muy afectadas por la pandemia ahora tenemos en nuestras manos la enorme responsabilidad de levantar la mano a nuestra hermosa alcaldía y trabajaremos conjuntamente porque también fuera electo el alcalde Francisco Chiquil y trabajaremos hombro con hombro juntos para sacar a la Gustavo Madero hacia adelante desde joven he tenido muy claros mis valores y principios y como ayer y hoy lo digo no los voy a defraudar porque creo en la inteligencia del pueblo de las mujeres y de los hombres y en el voto de castigo y en la soberanía para decidir quién debe mantenerse y quién debe irse por ello estoy seguro de que en el mes de marzo próximo contundentemente votaremos porque siga gobernando el mejor presidente en la historia de México Andrés Manuel López Obrador Asimismo con la nueva visión de la segunda legislatura he impulsado una iniciativa de ley para que en la capital al igual que en el poder ejecutivo federal aprobemos reformas en materia constitucional para que se pueda someter a consulta si debe o no permanecer la o el jefe de gobierno para finalizar subrayo mi compromiso con ustedes y agradezco de nuevo la confianza en mi depositada y en este movimiento social que representamos dignamente quiero que sepan que tienen a un amigo y a un aliado que escuchará y atenderá con atención sus necesidades preocupaciones porque sólo así podremos luchar por un México con derecho y con justicia por un México sin corrupción y por un México transformado y que salga adelante ¡Viva México! ¡Viva la delegación Gustavo Madero! ¡Viva la ciudad de México! ¡Viva 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 México! Es así como nuestro amigo el diputado Nazario Norberto Sánchez ha dado cuenta de su tercer informe el legislativo, pero antes de que terminemos este evento, quisiéramos reiteradamente agradecer la presencia de cada uno de ustedes, pero también la presencia de nuestros grandes invitados de honor, como lo es el doctor Francisco Chigui Figueroa, alcalde Gustavo Madero. del magistrado Javier Barba González, presidente de la sala ordinaria en representación del presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, del diputado Gerardo Villagómez, de la licenciada Daniela Cordero Arenas, coordinadora de la vinculación institucional de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, de C.H. Hernández Mora, representante de la secretaria general del Comité Tribunal Nacional de Morena, del maestro Rodolfo Cruz, en representación del vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, del ingeniero Gabriel Reyes Uriel, en representación del director de Abasto y Distribución de la Secretaría de Economía. Pues muchas gracias a todos y agradecerles mucho y sobre todo al diputado Macero Roberto por su tercer informe de los labores de la Ciudad de México. Gracias. 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 Gracias.